qué tal amigos cómo están sean bienvenidos de nuevo al canal de esta ocasión mis amigos les presento la nueva integrante del canal que es esta 200 z itálica muchos dirán pero que te compras una itálica no chingues fíjense que yo siempre he tenido las ganas de tener una itálica pero de la línea z la 150 z se me hace muy bonita pero se dio la oportunidad de poder hacer y tener la 200 z que la verdad mejora en algunas cosas en cuestión a la 150 z así de rápido mis amigos esta moto ya cuenta con freno de disco en ambas ruedas en la de adelante y en la de atrás en la parte de atrás tenemos una llanta 120 70 17 aún usa cámara no le han cambiado a uso sin cámara y en la parte delantera es una 80 90 17 esta motocicleta es de cuatro tiempos ya tiene cadena de distribución lo cual reduce mucho las vibraciones y hace que tenga una mejor respuesta la motocicleta tiene cinco velocidades pues tiene 16.8 caballos de fuerza 15 metros de 6500 revoluciones la motocicleta pues viene con estas aletas que la mitad cuando prende la iluminación de la moto prende esta parte y cuando activas direccional prende esta parte también aquí todo esto es led y tenemos un halógeno en medio entonces la verdad que el estilazo me gusta es más naked todavía el asiento es una sola pieza pero viene partido a la mitad chequen y eso le da un toque como que más deportivo el porta placa también atrás de la rueda y pues monoshock chequen en la parte pues del tablero tenemos el contador de revoluciones testigos de direccionales tanto derecha e izquierda neutral y luz alta y aquí tenemos el donde nos marca la velocidad la que vamos la transmisión en que velocidad va y el odómetro y aquí el contador de la gasolina el medidor esta motocicleta esta nueva ha traído 174 kilómetros yo la agarré con 88 kilómetros ya la ha traído un poquito y ahorita pues les voy a dar mi mi punto de vista más que nada técnico de esta motocicleta y sin mucho embrollo pues vamos a darle vamos a hacer el test drive bueno amigos vamos a poner los guantes y ahorita vamos a darle un calón a la moto esta motocicleta la verdad que a mi me encanta siempre me ha gustado mucho las líneas Z de Itálica no se porque pero tiene un estilo muy muy chido vamos a subirnos en ella y algo que si les puedo comentar de esta motocicleta es que no es muy alta si eres una persona chaparrita sin problemas la puedes alcanzar con los dos pies bueno mis amigos esta motocicleta es una 196 centímetros cúbicos que ya entra entre los 200 esta motocicleta trae un tanque de 17 litros aproximadamente te anda dando unos 28 30 kilómetros por litro por tanque te anda dando arribito de 400 kilómetros por tanque trae un tanque más o menos amplio bueno aquí pues vamos a abrir el switch y vemos todo lo que nos marca aquí la moto vamos a prenderla y algo que si lo que les comento mis amigos es que esta motocicleta no es muy alta entonces sin problema como primera moto o sea si quieres empezar con una moto 200 esta moto sin problema fíjense que algo que me gusta de esta moto es su respuesta a la aceleración que tiene siente que tiene muy buen despegue y eso ayuda inclusive para si quieres andar en carretera en ella como vean ahorita venimos aquí este es el periférico nuevo de mi ciudad pero pues prácticamente es una carretera ya tengo varios días usándola y puedo decirles que me sorprende porque se siente mejor armada que la línea FT a esta moto como que si le metieron un poquito más de ganas y eso que tenga freno de disco en ambas ruedas la verdad que es un plus mega chingón porque el frenado lo tiene muy 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 fuerte digamos en cuestión de suspensión obviamente pues la moto está nueva y se siente un poquito rígida tanto adelante tanto atrás pero aún así es suave al momento de pues pasar algunos baches o empedrado se siente muy muy bien aquí del lado izquierdo pues contamos con el espejo que estos no son los originales se los cambié porque se quebraron de hecho ahí se fijan trae un raspón y es que al dueño de esta moto de nuevecita a nuevecita se le cayó entonces se alcanzó a raspar pues ya me la pasó a mí me la vendió a mí pero de este lado pues el espejo tenemos un ahogador porque esta motocicleta recordemos que es carburada tenemos aquí la luz alta y baja direccionales y claxon que suena potente suena bien de este lado del lado derecho pues tenemos el cortacorriente encendido de luces y cuartos y encendido electrónico esta motocicleta ya olvidamos el encendido por patada porque no lo trae por eso deben de cuidar muy bien el voltaje de la moto no dejar el switch abierto porque donde se te descargue solamente en segundo o tercera repujándoles como la vas a poder prender o pasándole corriente fíjense que esta es una moto 200 que no corre mucho la ficha técnica nos habla que lo máximo que levantas son 110 kilómetros por hora por hora y fíjense que la velocidad cruciada de esta motocicleta es de 80 kilómetros por hora porque vamos a las 6000 revoluciones y vamos a 80 en cuestión de estabilidad mis amigos si es una moto un poco inestable ya arriba de los 80 kilómetros por hora por su peso la verdad que pesa muy poquito ha de pesar unos 115 kilos esta motocicleta entonces si quieres agarrar una curva rápido o algo no es muy muy estable que digamos si tienes que ir bien sujeto con las dos manos o ya con acompañantes si se vuelve un poquito más estable entonces la verdad pues que eso si deja un poco más que desear en cuestiones de estabilidad pero pues también no vamos a ponernos exigentes con una motocicleta que pues es es china en cuestiones de de comodidad del asiento eso si les puedo decir que para el piloto si es un asiento cómodo porque es amplio si está algo pachoncito entonces como está pachoncito da pie a pues que tu trasero abarque bien todo tu trasero va en el asiento y eso hace pues yo creo que puedas alcanzar una durabilidad más alta en carretera en cuestión del pasajero también se siente un poco cómodo lo único que no me gustó es que los posapiés están un poco arriba entonces los pies de tu pasajero siempre van levantados un poco más de lo normal y eso para ellos pues es algo cansón fíjense que ahora si pues les digo que yo siempre quise tener una Z la verdad que la 200Z ya no tanto porque ya siento que está muy choteada ya donde quiera a la vez pero la línea 150 y la 200Z que es esta no sé por qué pero me encanta me gusta mucho su diseño que son delgaditas son fáciles de maniobrar en ciudad aunque eso sí son un poco las zonas de gasolina no quita el hecho de que está muy muy bonita aquí pues tenemos un manubrio normal como de la CFT y pues eso se me hace chido porque aquí tú puedes poner lo que tú quieras puedes poner yo puse aquí un portacelular agarrado del espejo pero pues aquí puedes poner tú accesorios que tú quieras cosas malas que he notado en esta motocicleta uno son sus ruedas que como bien les he comentado que son de de cámara y no me he ponchado son muy resbalosas estas llantas que traen las llantas itálicas son muy muy resbalosas y ya me pasó que un perro se me atravesó frenó un poco y la moto tendió a derraparse obviamente llantas que son pues muy resbalosas y aparte que tiene un frenado algo brusco por el hecho de tener freno de disco esta moto si tú frenas de sopetón si se patina si te lleva entonces esta es una cosa que no me gustó otra cosa que no me gustó de esta moto amigos es la salpicadera trasera que la única salpicadera trasera que tenemos es la que va en donde está el porta placa que es lo que cubre nuestra llanta que pasa con eso que en tiempo de lluvias o al pasar por algún charco de agua no retiene totalmente el agua y al final de cuentas tú o tu acompañante van a terminar mojados entonces eso es algo que la verdad a mi no me gustó si debieron haber puesto algo de coco ahí y yo pienso que una salpicadera un poquito más austera más viejita hubiera estado bien para así evitar ese problema fíjense que referente a las vibraciones ya que es una moto china es una motocicleta china y nosotros pensamos que por ser una motocicleta china va a ser muy vibrona no déjame decirte que esta motocicleta no vibra casi vibra normal vibra un poco se siente el cosquillo en las manos pero nada exagerado de esas veces que te bajas y hasta sientes la mano temblorosa de tan revolucionada que va y y tan tanta vibración que emite la moto esta no esta motocicleta les digo te puedes ir a 80 90 kilómetros por hora y sin ningún problema te puedes bajar normal porque no vibra tanto ya que esta motocicleta ya no utiliza varillas según yo la 150Z como tiene el motor de la FT si tienen varillas entonces eso hace que sea una moto más vibrona pero esta motocicleta no no lo es algo fíjense que algo común en estas motocicletas que me sale nada más ponchaduras no no he visto que salgan tan latazas del motor no me ha tocado ni me han llevado ninguna 200Z por reparación de motor a lo mejor los clientes que he tenido pues si cuidan esa motocicleta porque sabemos que el cambio de aceite es muy muy importante en este tipo de motos para poder mantener la vida de esta pues de las máquinas entonces fíjense esta motocicleta la verdad que si me gusta fíjense ahorita vamos a 80 kilómetros por hora sin ningún problema todavía está en periodo de asentamiento ahorita la voy a pisar un poquito más vamos a ver hasta que velocidad y fíjense que es algo que me gusta que le pisas y la moto sigue respondiendo vean 98 kilómetros por hora 99 100 hasta ahí la vamos a dar porque no quiero que vaya a tener algún problema por mal asentamiento que pues ya hablaremos de lo que es el asentamiento de estas motocicletas que si si es real no es real ya hablaremos de eso quiero que llegue esta moto a los 500 kilómetros para hacerle su cambio de aceite y ver que tanta rebaba le va a salir al motor porque sabemos que son motores chinos motores un poquito más flojos y por ende esos motores pues si hay un desgaste mayor al de una motocicleta de mejor marca fíjense que algo que me sorprende de esta motocicleta es su iluminación ya que en las galetas les digo que viene con led en el poco de enfrente trae un halógeno un normal pues pero fíjense que a pesar de ser así ilumina muy bien es algo que me dejó sorprendido que aun cuando está muy oscuro si ilumina muy bien tanto cerca tanto de lejos ya probaremos más adelante la iluminación el antes y el después de esta moto utilizando ya un poco de mejor calidad que esté haciendo un poco led bueno mis amigos esta pues es una pequeña reseña de la 200Z la verdad que si me dejó sorprendido porque yo he probado otras motos itálicas de FT sobre todo y si se siente la diferencia tanto en el motor como pues el armado la verdad que se siente muy bien armada esta motocicleta ya veremos más adelante que tipo de problema nos puede dar y como resolverlos porque sabemos que son motos itálicas y pues tienden a fallar un poco trataremos de cuidar lo más posible para que sus sus descomposturas no sean tan recurrentes pero bueno la verdad que me gustó mucho esta motocicleta gracias al suscriptor que me que me dio la oportunidad de tenerla y que la verdad pues si la estoy disfrutando estoy pensando en mi cumpleaños que ya se acerca en unos en unas semanas lanzarme a San Blas a ver que tal más que nada descansar porque a veces hay mucho trabajo y si hace falta distraerse y estoy pensando en llevarme la 200Z no sé ustedes que opinan quieren que haga este viaje y si quieren que lo haga pues estaré subiendo fotos y videos del recorrido pues amigos yo soy su camarada Emanuel Biker Torres recuerda que si te ha gustado este video puedes suscribirte puedes darle like y pues subiré más videos de esta excelente motocicleta que me ha gustado mucho la 200Z vámonos adiós a ar